Yo, no, bueno, es una estadística, y yo insisto, el León lo veo más parado de lo normal. Macías, Macías, recibe Macías, gol, golazo de JJ Macías, estaba dormido, estaba dormido el centro delantero y el León lo dejó despertar, recibió la pelota, media vuelta, implacable, 1-0, lo ganan las Chivas. Gol, Lady Antí, la pasión que te conecta, pues ahí está, le marcó a los Banzas Verdes a su ex equipo y quiero ver cómo besó el escudo, quiero ver que haya besado el escudo, vistiendo la plaza.